Música Bueno y esta vez Descubrí tu destino se acercó a esta nueva edición de la Feria Germinal aquí en la ex U9 de Neuquén para conocer nuevamente como siempre los más originales y nuevos emprendimientos que hay aquí en la provincia. Acompáñenos Música 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 Como le están pasando en esta nueva edición aquí por suerte ha tocado un día muy hermoso Vamos aprendiendo y ya estamos comprando no solamente estamos visitando sino que estamos comprando, es algo que venimos laburando con Pablo hace mucho tiempo empezar a repensar donde compramos, que compramos y venir a la Feria Germinal en la ex U9 tener a nuestros emprendedores entre 18 y 35 años todas y todos juntos la verdad que como la estamos pasando increíble no se vos Estamos pasando lo bárbaro y la importancia de los espacios cerrados como era la U9 oscuros que se abrieron no solamente para que todas las juventudes estén metidas dentro de esta U9 con nuevos espacios sino que el espacio lo utilicen feriantes y específicamente emprendedoras personas emprendedoras dentro del rango etario que son las juventudes y como verás está repleto de gente ofreciendo sus productos sus emprendimientos repleto de gente comprando mucha cabeza puesta en reciclaje en la economía circular y esto es muy importante ¿Qué es el emprendimiento de Sanlú? El emprendimiento de Sanlú es elaboración de muebles a medida en particular ya sea con madera por ahí de pino o algo un poquito más industrial de melamina o algo con hierro también incluido como bueno ahí está hay un par de fotos y este emprendimiento arrancó en la pandemia cuando empezó toda la pandemia empecé a hacer muebles para mí particularmente y después bueno mis amigos empezaron a preguntarme y a decirme que hiciera algo así que bueno por ahí empecé con lo más cotidiano de para la casa como posapavas no sé jaboneras y después empecé un poquito más con maceteros y vi que esos quedaban buenos y mucha gente les gustaba últimamente también hago bueno muebles a pedidos o sea placares mesa de luz y también reparaciones de algún que otro mueble últimamente también estaba con lo que es veladores y por ahí bancos taburetes y barras para lo que es departamentos y balcones nosotros somos Qualys y acá les mando un producto que tenemos que es la base con la que hacemos todas nuestras cremas todos nuestros productos y bueno los invitamos a venir que la disfruten y contanos un poco bueno en qué se basa esta crema que vos decías y también un poco la variedad de productos que tiene porque hay de todo un poco sí nosotros tenemos principalmente la parte de cremas por ejemplo tenemos una crema de manos que es la que más están llevando porque está compuesta de aceite de almendras aceite de coco es livianita no deja sensación cremosa ni película de crema que es lo que a muchas personas a veces no le gusta y es una buena forma de empezar que es esta misma y después tenemos la otra que es el bálsamo labial que está hecho de aceite de almendras extracto de coco y principalmente cerrada abeja y lo que mejor tiene es que es versión llavero no se pierde no se cae ni nada por el estilo no se pierde no se pierde no se pierde no se pierde ni nada por el estilo Gracias.